Nacimos un día como hoy, pero hace 80 años. Por eso celebramos junto a esa generación que escucha nuestro nombre y piensa en canastos de hierro y botellas de vidrio. Y como también festejamos con los que nos conocen desde hace muy poquito, celebramos cada cumpleaños como si fuera el primero. Por eso, hoy pedimos el mismo deseo de siempre, seguir creciendo juntos. Conaprole. 80 años creciendo juntos.